Que vengan y que vivan estas fiestas como es el Inti Raimi. En Ingapirca, provincia del Cañar, se prepara una gran celebración del Inti Raimi para el próximo 21, 22 y 23 de junio. Hemos iniciado ya la fase de conmemoración del Inti Raimi que se llevará a cabo en el Complejo Arqueológico de Ingapirca, el Centro de Investigación e Interpretación. Tendremos el día 21 de junio, el viernes, que en este año 2004 coincide con el solsticio, a partir de las 10 de la mañana la exposición Los Raimis. Posterior a eso habrán presentaciones musicales, dancísticas y el ritual a las 12 del día. Están invitados, desde la mancomunidad tendremos una pamba mesa, posterior a ello la elección de la ñusta, a partir de las 7 de la mañana, con grupos musicales como Manantial que abrirán el festejo de esa noche. Hemos estado organizando para el día sábado presentaciones de danzas con las diferentes delegaciones desde Guayaquil, vienen desde Quito, delegaciones que también están viniendo provinciales, de las juntas parroquiales vecinas de nosotros. Por la noche también tendremos la apertura del show, quienes estarán presentándose un grupo de Cuenca, los Tarkas, los Amigos Millonarios y un grupo Banda Arte Folclórica que también es de Cuenca. Para el día domingo tenemos unos grupos de danza comunales, locales, como también nos visitarán parroquiales, para que sea de su agrado, para toda nuestra linda gente quienes nos visitan, una vez más hacerle una cordial invitación, ya que este evento cultural dará un realce bastante a nivel nacional, quedan cordialmente invitados. Es un derroche de cultura, tradiciones, donde estaremos exponiendo nuestra identidad a través de la música, de la danza y también de la pampamesa, que es un acto simbólico de nuestro pueblo, donde todos compartimos un poquito de lo que es nuestra cocina tradicional. Estamos gustosos nosotros como Ministerio del Turismo de sumarnos a estas agendas con un concurso muy interesante que se desarrollará durante los tres días de festividad, tanto desde el día viernes 21, sábado 22 y domingo 23, en el cual invitamos a toda la ciudadanía y a todas las personas que quieren mostrar cómo se vive el Inti Raimi en Cañar, cómo disfrutamos la festividad a través de Reels, tanto en temas de video como en temas de fotografía y la invitación está hecha para que todas las personas que disfruten del Inti Raimi estos tres días puedan subir sus contenidos, puedan ingresar a este concurso, el cual tendrá premios que han sido coordinados por parte del sector privado. El jurado calificador verá cuáles son los materiales que han tenido más interacción, comentarios, likes y demás, y la premiación será el día primero de julio.